Me tiene nervioso, pero le quiero agradecer al Señor, porque la verdad que estos días en que comenzamos a orar, me ha servido mucho a mí. Yo hace rato que quería venir a orar temprano, a la mañana, y a clamar, ¿no? Porque es necesario estar orando y clamando por la iglesia, ¿no? Por todos los que congregamos y por los que faltan venir. Así que me siento fortalecida, le decía a los hermanos que venimos a orar, también junto a que también que viene a la tarde, a la noche, a las nueve de la noche, y todos los que están orando en su casa, pues ya sé que están ayudando, orando por Lara. Y la verdad que me siento muy bien, estoy contenta, porque puedo sentirme útil a la hora del Señor, y bueno, porque, como digo siempre, estamos al último tiempo, y porque yo quiero que venga Jesús. La verdad que todo cristiano quiere que venga Cristo, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? Ya es mucho, ya son las señales. Y bueno, que me voy a agradecer con Priscila y Brian, con la alabanza, que no sé si la saben, en el nombre de Jesús se llamó. ¡Gracias! 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 Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cantemos en ti, Señor, que eres poderoso Padre, para ser un milagro, Señor, gracias, Señor, sabemos que en el nombre de Jesús, gloria a Dios, como se puede, como sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.